Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de GLE Gaming en español, este será el último vídeo que estaremos haciendo buscando agentes libres sub 21, como dije en el vídeo de ayer para el fin de semana que viene empezaremos de nuevo con los experimentos que solíamos hacer también con el Football Manager 2022, así que si tenéis alguna idea para futuros experimentos que podríamos hacer no dudéis en decírmelo a través de los comentarios, si no visteis esos experimentos que hicimos con el Football Manager 2022, pues al final del vídeo saldrá la lista de reproducción que tenemos con esos vídeos así podréis verlos y como digo si tenéis alguna idea para cualquier experimento que os gustaría que hiciera decírmelo a través de los comentarios, en el vídeo de hoy estaremos buscando los mejores agentes libres sub 21 que hay en el fútbol europeo según el Football Manager 2023, para esto lo que hice fue cargar todas las ligas europeas que no son pocas dado que Europa es la región que el Football Manager tiene con más ligas para poder jugarlas y después filtré la búsqueda primero por la edad máxima de los jugadores que establecimos en 21, después también que el estado del contrato fuese terminado y después a continuación fui incluyendo también todas las nacionalidades europeas que nos salen en el filtro del Football Manager 2023, ya después con el uso del editor interno para poder ver su calidad de potencial fui eliminando inicialmente todos los que tuvieron por debajo de 110 de calidad de potencial pero finalmente me quedé con una preselección de 97 jugadores, una cantidad que me pareció demasiada para incluir esos jugadores en el vídeo y eso fue tras 8 partidas creadas así que finalmente lo que hice fue volver a cargar cada una de las partidas eliminé los que tenían por debajo de 120 de calidad de potencial y finalmente me quedé con la preselección que os voy a mostrar a continuación Antes de empezar con la preselección os voy a mostrar el filtro de búsqueda que os acabo de explicar, como podéis ver en la derecha en el recuadro que estoy a punto de abrir nos dice que son 58 filtros, el primero es la edad máxima, después tenemos el estado del contrato que se ha terminado y a continuación tenemos todas y cada una de las naciones que nos permite el Football Manager seleccionar en el filtro de los países europeos, por lo tanto el filtro es que tengan menos de 21 años o mejor dicho 21 como máximo, que tenga un contrato terminado o que esté sin contrato que también viene, incluido en ese filtro y después que tenga una de cualquiera de estas nacionalidades. Ahora también os voy a mostrar las ligas que tengo cargadas para que veáis que efectivamente sí que utilicé todas y cada una de las ligas que salen en el Football Manager 2023 para Europa, incluidas las categorías inferiores de cada país y eso nos terminó dando una base de datos como podéis ver abajo de 143.000 jugadores, de hecho incluso este límite recomendado, no sé si este límite recomendado es solo para mi PC por las características del ordenador, o si es en general para todos, eso decidme vosotros en los comentarios si a lo mejor tenéis un ordenador más potente que el mío y os permite más jugadores o si es al revés. Finalmente al aplicar el filtro nos quedamos con 26.700 jugadores que son agentes libres y sub 21 y además que también tienen cualquiera de las nacionalidades que acabamos de mostrar y después a través de la preselección cuando fui eliminando nos quedamos con 23 jugadores. El que mejor potencial tenía de este alistado es bastante interesante así que lo vamos a dejar para el final y vamos a empezar con el primero que tenemos aquí se llama Matija Pellovic, es un montenegrino de 21 años que puede jugar en el centro de la defensa, de hecho es la única posición en la que puede jugar, está disponible como agente libre, ha jugado en cinco clubes a lo largo de su carrera, casi todos en Montenegro aunque también jugó en Latvia, en dos ocasiones estando cedido y en total llegó a jugar 77 partidos en esos cinco clubes y habiendo marcado cuatro goles, algo que teniendo en cuenta que es un defensa central pues tampoco está nada mal el que haya marcado cuatro goles, está siendo seguido por equipos, me imagino que la mayoría de ellos serán en Montenegro, a ver si conocemos a alguno de estos equipos, no conozco a ninguno de ellos, como digo me imagino que la mayoría de ellos serán en Montenegro o a lo mejor también en Latvia dado que también jugó ahí. A continuación tenemos a Rafael Nia, también es un defensa central que puede jugar como lateral derecho, según esto comenzó su carrera en el Paris Saint-Germain aunque no llegó a jugar ningún partido, estuvo allí tres temporadas, después se fue al Wolverhampton Wanderers en la Premier League inglesa donde tampoco llegó a jugar ningún partido y ahora lo tenemos como agente libre a sus 21 años, también está siendo seguido por varios equipos, la mayoría de ellos de las categorías bajas del fútbol francés. Pues vamos a pasar entonces al siguiente jugador que tenemos en esta preselección que también es el más joven que tenemos, se llama Jonas Monsen, es un noruego de 17 años que juega en el centro del campo aunque también puede jugar de media punta o de medio centro, estuvo en tres equipos a lo largo de su carrera, me imagino que todos en Noruega y efectivamente, y de los tres equipos en los que estuvo solo llegó a jugar con uno de ellos, ese siendo el Bologlin 2 en la tercera división noruega donde a lo largo de dos temporadas llegó a disputar 31 partidos sin marcar ningún gol. Y en el caso de Jonas Monsen, si no me equivoco, no estaba siendo seguido por ningún equipo y efectivamente no lo está. El siguiente jugador que vamos a tener en esta preselección se llama Sivert Backlund, también es noruego, es un delantero centro de 21 años, este jugador sí que está seguido, también me imagino que por equipos noruegos, ya ha jugado en cinco clubes a lo largo de su carrera, empezó en el Totten, llegó a debutar con los cinco equipos, aunque como podemos ver, dos de ellos son el mismo equipo, simplemente que uno es el equipo principal como es el Rufus o Raufus o como se llame, y el otro es el equipo secundario, lo que no sé es porque nos sale que estuvo en cinco equipos, dado que incluso contando dos equipos del Raufus, estuvo en cuatro en total. A lo largo de su carrera, este jugador disputó 44 partidos, marcando 11 goles, incluso llegando a debutar en la primera división noruega con el Raufus, donde marcó cuatro goles en 12 partidos. De hecho, si nos fijamos, sigue contratado con su último equipo, que es el Colbu Kaká, y tiene un contrato de aficionado, por eso nos aparece como agente libre también. Aunque no esté libre del todo al tener contrato de aficionado, o en algunos casos sin contrato, se le puede ofrecer un contrato sin tener que pagar un traspaso por él, y lo mismo nos pasa con el jugador de 17 años noruego que vimos anteriormente, Jonas Monsen. No me fijé en los anteriores y también tenían, Pejovic no tiene ninguno, y en el caso de Rafael Nia tampoco, son todos agentes libres, quitando los dos noruegos hasta ahora. El siguiente jugador que tenemos se llama Emir Tombul, es un turco de 21 años que juega en el centro de la defensa, también está seguido por varios equipos, me imagino que la mayoría turcos, y en el caso de este jugador pues ha viajado bastante por lo que se puede ver. Empezó su carrera en Suiza, llegando a estar en dos equipos distintos suizos, después se fue libre a Bélgica, antes de irse cedido dos temporadas a Portugal, además a la Premier League de Portugal, pero no llegó a jugar ningún partido, hasta que se mudó a Estados Unidos, donde jugó 30 partidos con el segundo equipo del Nueva York, y la temporada pasada volvió a Suiza, donde jugó cuatro partidos con un equipo que se llama Will. Por lo tanto, en su carrera lleva 34 partidos sin haber conseguido marcar ningún gol. Y este creo que no está en ningún equipo, me parece que estaba como agente libre, efectivamente, no está contratado por ningún equipo. Pues el siguiente jugador que tenemos se llama Osama Alou, es un holandés de 20 años que juega en el centro del campo, también lo puede hacer de medio centro o mejor aún, de media punta, está buscado por varios equipos, no confundáis el FC Aidenhoven que acabáis de ver ahí con el PSV, no es el mismo equipo, los que están interesados en Osama Alou son equipos más de una categoría inferior del país holandés. Este jugador estuvo toda su carrera en el Utrecht, no llegó a debutar en ningún partido con el primer equipo, pero sí jugó tres temporadas en el John Utrecht, que sería el equipo juvenil del Utrecht, donde a lo largo de dos temporadas jugó 36 partidos marcando cuatro goles. Pues pasamos entonces al siguiente jugador que tenemos, que sería, ya no me acuerdo ni cuál fue el último que miramos, pues creo que fue Osama Alou, vamos a comprobarlo efectivamente, así que el siguiente jugador sería Reda Akbib, es un belga de 21 años que juega en el centro de la defensa, también está siendo seguido por varios equipos, imagino que la mayoría de ellas belgas en las categorías inferiores, que no vamos a conocer, y a lo largo de su carrera nos dice que jugó en cuatro equipos, solo llegando a disputar un partido con todos esos equipos, eso sí, los cuatro equipos en los que estuvo están en la Jupiter Pro League, que es la máxima categoría belga, por lo tanto este jugador ya ha debutado en la máxima categoría de su país. Pues vamos entonces al siguiente jugador que tenemos en esta preselección, que lo vamos a buscar ahora, sería Shahaf Shapir, es un delantero israelí que también puede jugar por la banda izquierda, está contratado por el Apoel Carmey, aunque como podéis ver tiene contrato de aficionado, es de los pocos que no está siendo seguido por ningún equipo, como habéis visto, la mayoría de estos jugadores que están libres están seguidos por no solo uno, sino varios equipos, y este jugador a lo largo de su carrera ha jugado en cuatro clubes distintos, pero no llegó a debutar con ninguno de ellos, incluso estuvo en el Maccabi Haifa, que si no me equivoco, creo que es el equipo más importante que hay en Israel, o por lo menos uno de los que más fama tiene. A continuación tenemos un jugador que a mí me apareció bastante en los informes de jugadores cuando hacía la serie del paro a la gloria con el Farnbra, ahora que ya estamos en la Premier pues ya no nos sale tanto, incluso con el Coventry aún no salía, se llama Jamie Sule, tiene 21 años, es un delantero centro que también puede jugar de media punta, o incluso por la banda izquierda, está siendo seguido por varios equipos de la Skybet League 2 y categorías inferiores del fútbol inglés, ha disputado toda su carrera en el mismo equipo, pero ha salido cedido, estaba contratado por el West Brom, sin embargo los tres partidos que nos dice aquí que ha jugado, fueron mientras que estaba cedido en el Barro en la Bannerama National League y después en el Lincoln en la Skybet League 1, y ahora lo tenemos disponible como agente libre a sus 21 años. Y como digo, este es un jugador que nos venía bastante recomendado, sobre todo en las categorías inferiores del fútbol inglés. Pues vamos a pasar al siguiente jugador que tenemos en esta preselección, que sería Rayan Yeje, es un joven francés de 20 años que juega de medio centro, también lo puede hacer de central o incluso de medio centro, al igual que la mayoría de los jugadores en esta preselección está siendo seguidos por varios equipos, solo que en este caso sí que hay equipos con algún nombre como puede ser el Auxerre y también el Dijon. A lo largo de su carrera ha estado siempre en dos clubes, empezó su carrera en el Mets pero no llegó a disputar ningún partido con ellos y después se fue a Bélgica a un equipo que se llama Serain FC, donde en la primera temporada solo jugó un partido pero consiguieron ascender a la Jupiter Pro League y ya una vez en la Jupiter Pro League sí que jugó siete partidos con el primer equipo. Y como digo, ahora lo tenemos disponible como agente libre a sus 20 años. El siguiente jugador que tenemos se llama Arthur Pontet, también es francés, iréis viendo que desde donde más hay es de Francia, es un defensa central de 21 años, también puede jugar de lateral derecho, está siendo seguido por varios equipos, sobre todo franceses y de las categorías algo más inferiores como pueden ser el Chateroix o el Toulon, ha estado en dos equipos, empezó su carrera en el Olympique de Lyon pero no llegó a jugar ningún partido, después fichó por el Linz en la Ligue 2 pero tampoco llegó a debutar en ninguna ocasión con ese equipo y ahora lo tenemos como agente libre a sus 21 años. El siguiente jugador se llama Anthony Gómez Mancini, también es francés, también tiene 21 años, juega en el centro del campo, aunque también puede jugar como media punta, este es de los pocos agentes libres que no está siendo seguido por ningún equipo, empezó su carrera en el Tours FC, que de hecho la historia de ese equipo es bastante curiosa, si os fijáis el Tours FC nos dice aquí que en la temporada 17-18 estaba en la Ligue 2 pero ahora no nos sale ni en el juego, de hecho nos dice que está en la Nacional 3, eso fue porque fue descendido por diversos problemas que tuvo, entró en administración unas cuantas veces, es un equipo que estaba intentando ascender a la Ligue 1 pero por diversas razones, como digo, tanto económicas como también deportivas, terminó siendo descendido, creo que a lo equivalente a la sexta o a la séptima categoría del fútbol francés y ahora poco a poco pues está intentando volver a ascender. Este jugador cuando jugaba en el Tours podemos ver que era cuando estaba en la Ligue 2, así que cuando estaba aún en su mejor momento por así decirlo, después fichó por el Angers que estaba en la Ligue 1, donde no llegó a debutar tampoco en ningún momento, después lo que me sorprende es que se fuese al Bulli cedido a cambio de 1,2 millones de euros pero no llegó a jugar ni un solo partido, no entiendo el razonamiento de pagar 1,2 millones de euros por una cesión y después no jugar a ese jugador, sobre todo teniendo en cuenta que no estamos hablando de un Manchester City ni un Manchester United ni un Liverpool o un Chelsea ni nada por el estilo que van sobrado de dinero, sino más bien de un Berlí que suele estar luchando por los puestos de descenso que gasten 1,2 millones de euros en un jugador para tenerlo simplemente cedido y además no jugarlo, es algo que no le encuentro la lógica. A continuación tenemos a Nikolai Arangelov, es un búlgaro de 18 años, puede jugar en el centro del campo también de media punta o incluso por cualquiera de las dos bandas que está siendo seguido, me imagino que por equipos búlgaros, tiene 18 años y a lo largo de su carrera estuvo siempre en el mismo equipo, en el Levski donde no llegó a jugar ningún partido, por lo tanto aún no debutó, estuvo allí cuatro temporadas sin jugar ninguno, o por lo menos ninguno que haya salido reflejado en el historial del Football Manager. El siguiente jugador es un francés de 21 años, se llama Bilal Benkédine, es un media punta de 21 años que también puede jugar en el centro del campo o incluso en la banda izquierda, está disponible como agente libre, está siendo seguido por varios clubes, la mayoría de ellos en Francia, por no decir todos, el IMSS por ejemplo sí que me suena, así que algunos equipos sí que son algo conocidos y este jugador estuvo siempre en el ASE, que si no me equivoco el sesante tiene y efectivamente estuvo allí cinco temporadas, pero solo jugó en dos de ellas en verdad, donde a lo largo de esas dos temporadas disputó seis partidos sin llegar a marcar ningún gol. Pues vamos entonces a pasar al siguiente jugador que vamos a tener en esta preselección, para eso vamos a volver atrás a la preselección, y ese jugador sería Janik Brugger, también tiene 21 años, es alemán, el primer alemán que nos sale en este listado, es un defensa centro, que también puede jugar de medio centro o incluso en el centro del campo, está siendo seguido por varios equipos, pero no solo alemanes, porque el Rotterdam por lógica debería ser del equipo de Rotterdam, de la ciudad de Rotterdam mejor dicho, y como podemos ver está siendo seguido por equipos de Holanda, equipos de Alemania y también equipos de la República Checa. A lo largo de su carrera este jugador estuvo en cinco equipos, nos dice aquí, empezó su carrera en el 18-60 München, aunque no jugó ningún partido, después pasó al Bayern de Múnich, donde tampoco llegó a jugar ningún partido, a continuación fichó por el Entra de Frankfurt, en el cual tampoco llegó a jugar ningún partido, así que estuvo en un equipo de la segunda Bundesliga y dos de la Bundesliga, sin debutar en ningún momento hasta que se mudó a Austria, y fichó por el admira Wacker Molding, o algo así se llama el equipo, donde sí que debutó jugando 12 partidos con su primer equipo en la primera división, austriaca, y también tres partidos con su equipo juvenil. Obviamente pues no les debió de convencer, porque ahora lo tenemos disponible como agente libre, y como hemos visto está siendo seguido por varios equipos. Pues vamos a pasar ahora al siguiente jugador, la mayoría de los jugadores que estoy diciendo ya a partir de ahora, en la mayoría de las partidas incluso tuvieron un calidad de potencial superior a 130, por eso quizás a lo mejor también los vemos con un pelín más de detalle, este se llama Stefan Radojicic, simplemente le llamaremos Stefan, está siendo seguido por varios equipos, es serbio de 21 años, juega de central, aunque también lo puede hacer de lateral y derecho, lo siguen no solo equipos de Serbia, sino también de Israel, y este jugador a lo largo de su carrera estuvo en cuatro equipos, la verdad para ser un defensa central tampoco tiene malos atributos, estuvo toda su carrera en Serbia, donde entre la Primera Liga y la Superliga llegó a jugar 46 partidos marcando un gol, no voy a intentar pronunciar los nombres de los equipos, simplemente cabe resaltar que jugó tanto en la Superliga como en la Primera Liga de Serbia, y como podéis ver para ser un central pues es bastante alto, también va bien de cabeza, por lo tanto tiene casi todo lo que tiene que tener un central decente. Ahora tenemos otro central serbio, se llama Nikola Marjanovic, según los atributos pues a lo mejor no es tan bueno como el anterior, sin embargo este fue internacional sub-21, el anterior no lo era, como podemos ver aquí Stefan no tenía ningún partido con la selección sub-21, sin embargo en el caso de Nikola, sí que tiene dos partidos jugados con la selección, y sinceramente según los atributos pues yo hubiese preferido el jugador anterior, este también está siendo seguido por bastantes equipos, al igual que el anterior por equipos en Serbia y también en Israel, y a lo largo de su carrera jugó en tres equipos, aunque realmente jugar, todos los partidos que realmente lleva jugados fueron con el mismo equipo, el proléter de la Superliga Serbia, donde llegó a disputar 33 partidos sin marcar ningún gol a lo largo de dos temporadas. Pues vamos entonces a la preselección de nuevo para ver cuál sería el siguiente jugador, y el siguiente se llamaría Furkan Balaban, es un turco de 21 años que puede jugar en el centro de la defensa, y también de medio centro, está siendo seguido por varios equipos, todos de Turquía, y como podemos ver todos de la misma liga, de la primera liga turca, tiene buenos atributos para central, es alto, tiene buen alcance de salto, también va bien de entradas y cabeceo, así que tiene todo lo que tiene que tener un buen central, y a lo largo de su carrera estuvo siempre en dos equipos, el primero de ellas estaba en la primera liga turca, la misma de donde lo están siguiendo todos los equipos, y en la última temporada que estuvo jugando, estuvo en la segunda liga, y en total a lo largo de su carrera lleva 65 partidos, habiendo marcado un gol. El siguiente jugador que tenemos en esta preselección, sería Hugo Blondel, es otro francés, esta vez de 19 años, defensa central que puede jugar también de lateral derecho, o incluso de lateral izquierdo, está siendo seguido por varios equipos franceses, aunque también por algunos lovaco, y también otro italiano, quizás para central no tiene tan buenos atributos, como los jugadores que acabamos de ver, no es tan alto, tampoco va bien de cabeza, y tiene tan solo 5 en alcance de salto, por lo tanto quizás sería mejor como lateral, anteriormente estuvo en el Olympique de Marsella, donde no llegó a debutar en ninguna ocasión, después se fue libre al salento de la Serie B italiana, donde tampoco llegó a debutar. El siguiente jugador que tenemos, es el único portero que sale en esta preselección, se llama Lino, tiene 21 años, es alemán, y tiene bastantes buenos atributos, la verdad, a ver, no es nada del otro mundo, pero es bastante mejor que los porteros, que teníamos nosotros al principio, de la partida con el Farnbra, cuando estábamos en la BAN, eso sí, tener en cuenta que la mayoría de estos jugadores, aunque estén libres, si tienen mucho potencial, puede ser que no terminen aceptando contratos, con equipos de categorías inferiores, o incluso que pidan demasiado dinero, solo está siendo seguido por un equipo, y anteriormente en su carrera, siempre estuvo en el Wurzburgo, donde solo llegó a debutar con su segundo equipo, 10 partidos en dos temporadas, que estuvo con el segundo equipo, y después también estuvo cedido, en la primera división austriaca, donde llegó a jugar 23 partidos, con el Saint-Polten, como dije, si estáis en un equipo, de una categoría, a lo mejor demasiado inferior, para que el jugador acepte ir con vosotros, o pida demasiado sueldo, pues obviamente no va a ser una opción, para ficharlo, pero incluso para una Premier, una Ligue 1 francesa, una Bundesliga, cualquiera de las grandes ligas, no estaría mal tenerlo, como portero suplente, así que si no podéis encontrar, un portero suplente, tened en cuenta que a principio de la partida, ese está como jugador libre, a continuación tenemos a Darly Anlandou, es un francés de 21 años, que juega en el centro del campo, está siendo seguido por un equipo que no conozco, es griego el equipo que lo sigue, no hay ningún equipo francés que lo esté siguiendo, no sé si es porque anteriormente jugó en Grecia a lo mejor, pero parece que no, todos los equipos en los que jugó, eran franceses menos uno, anteriormente estuvo contratado por el Lille, que fue donde empezó su carrera, después se fue cedido a la Jupiter Pro League belga, donde hizo su debut de verdad, jugando 11 partidos esa temporada, después volvió al Lille donde no jugó, antes de ser cedido a la branches que juegan en la Nacional, y ahí sí que llegó a jugar 14 partidos en la temporada pasada, y ahora lo tenemos disponible como agente libre, tras haber disputado 25 partidos a lo largo de su carrera, pues vamos a continuar entonces con el siguiente jugador que tenemos, en esta preselección que sería ya el penúltimo de todos, se llama Saba Zestic, tiene 21 años, es un defensa central serbio, que también puede jugar de medio centro, incluso de centro del campo, al igual que de lateral por cualquiera de las dos bandas, está siendo seguido por varios equipos, tanto en Serbia como en Israel, e incluso también alguno de Bélgica y de Polonia, anteriormente estuvo en cinco equipos, y ha llegado a debutar con la selección Serbia, jugó cuatro partidos con la selección sub-21, sin marcar ningún gol, y con la selección absoluta lleva dos partidos, empezó su carrera en el Eintracht de Frankfurt, donde no llegó a jugar, después fichó por el Schalke 0-4, estuvo allí tres temporadas, tampoco llegó a jugar ningún partido, después fichó por el Köln, donde hizo su debut con su segundo equipo, en la primera temporada que jugó de verdad, jugó 12 partidos, marcando dos goles, con el segundo equipo del Köln, después en la Bundesliga, llegó a debutar con el primer equipo del Köln, donde jugó 11 partidos, así que en la misma temporada, jugó 23 partidos en total, entre el segundo equipo del Köln y el primero, marcando dos goles. A la temporada siguiente, jugó 16 partidos con el segundo equipo del Köln, sin marcar ningún gol, y en la misma temporada, en la 21-22, se fue cedido al Rijeka, de la primera liga de Croacia, donde llegó a jugar ocho partidos, y ahora lo tenemos disponible como agente libre, y la verdad, tiene bastantes buenos atributos como defensa central. A continuación, tenemos el jugador que continuamente, a lo largo de todas las partidas, sacó el potencial más alto en esta partida, fueron 159, pero también, como podéis ver, su calidad actual es bastante baja, de tan solo 78, es un jugador de 16 años francés, no pertenece a ningún equipo, de hecho, no está contratado con ningún equipo, está completamente como agente libre, es un delantero centro, que para tener tan solo 16 años, los tres atributos principales para un delantero centro, que serían remate, regate y control, los tiene bastante bien, lo que no entiendo, es por qué nos dice que estuvo en el Lyon, porque además nos dice que fue en la temporada 2022-2023, y si nos fijamos en la fecha que tenemos de la partida, estamos al 13 de junio del 2022, así que, estamos al principio de la temporada 2022-2023, está siendo seguido ya por bastantes equipos importantes, como pueden ser el Mónaco, el Genk en Bélgica, también lo está siguiendo, también un equipo de Finlandia, y está siendo seguido por más equipos, de Francia y Croacia, así que, como podéis ver, es un jugador que despierta bastante interés, y lo bueno de este jugador, es que prácticamente, en casi todas las ligas que se pueden jugar europeas, en el Football Manager 2023, quitando por ejemplo cualquiera de las británicas, ya sea la escocesa, la galesa, la norirlandesa o la inglesa, este jugador os contará como comunitario, porque es francés, y con tan solo 16 años, pues es una buena promesa para el futuro, y os puedo asegurar que a lo largo de todas las partidas, que cree en ninguna, consiguió menos de 130 de calidad de potencial, fue el único que en ninguna, bajó de 130, y está siendo la partida que más potencial de calidad, sacó con 159, ya casi rozando los 160, pues estos han sido los mejores agentes libres sub 21, que he encontrado en el Football Manager 2023, que sean de alguna nacionalidad europea, como dije al principio del vídeo, el fin de semana que viene, empezaremos a realizar diversos experimentos, con el editor del Football Manager, si tenéis alguna idea, decírmelo a través de los comentarios, y si queréis ver los experimentos, que ya hemos hecho con el Football Manager 2022, ahora cuando termine el vídeo, debería apareceros esa lista de reproducción, en la pantalla, y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadlo un me gusta, no olvidéis suscribiros al canal, para contenido diario, sobre el juego del Football Manager, estoy subiendo vídeos todos los días, a las 8 de la tarde, hora española, de lunes a viernes, los vídeos que publico, son sobre una serie, que estoy haciendo, tipo modo carrera, que se llama, del paro a la gloria, donde como el título sugiere, hemos empezado en el paro, sin equipo ninguno, y también sin cualificaciones, ni tampoco experiencia, con los atributos más bajos, que el juego nos permite, y a través de nuestro rendimiento, estamos intentando, alcanzar la gloria, actualmente nos encontramos, ya en la Premier, así que vamos a intentar, seguir avanzando, a ver si conseguimos, alcanzar esa gloria, los fines de semana, por otra parte, realizo vídeos más aleatorios, donde hago simulaciones, pruebas y experimentos, con la ayuda del editor interno, del Football Manager, de hecho si sois nuevos al canal, deberían estar apareciendo, en pantalla, dos listas de reproducción, a la izquierda, tenéis todos esos experimentos, que os dije que habíamos hecho, con el Football Manager 2022, el año pasado, sin embargo a la derecha, tenéis la serie completa, del paro a la gloria, de este año, con el Football Manager 2023, una vez más, muchas gracias, por haberme acompañado, durante el vídeo de hoy, como siempre que tengáis, un buen día, o por lo menos lo que queda de él, y espero veros mañana, con un nuevo vídeo.